Bien, nos encontramos con el gerente del relleno sanitario La Perseverancia, con el señor Cristóforo Arroyo Vargas para que nos platique acerca de la supuesta fuga que ha habido de los lixiviados y que ha causado grandes daños a varios ejidos circunvencinos del lugar. Ahora, platíquenos, ¿es cierto esta fuga? ¿Cuántas comodidades ha afectado? ¿Y cómo va esto? Bueno, al principio, bueno, buenos días. Aclarar, fue una fuga pero no es lixiviado, es líquido orgánico de una de las celdas donde depositamos los residuos del rastro municipal. Es una celda que ya tenemos clausurada y solo se entierran los desechos del rastro. Con la lluvia, bueno, permió ahí el agua, hubo una filtración hacia la barranca que inmediatamente que nos contactó el comisariado ejidal de Oriente Pepa, actuamos para la remediación. Este, ya se hizo inmediatamente, desde el día sábado pasado, se hizo la retención de estos líquidos para que no siguieran avanzando hacia la barranca. Los líquidos que alcanzaron a fluir hacia la barranca, afortunadamente a 300, 500 metros de relleno, hay un contenedor ahí, una represita. Ahí está en contenido, ¿no? De hecho, ya llevamos cuatro días. Hoy acabamos en retirar todos esos líquidos con las pipas con que contamos la empresa. Y hicimos el compromiso ayer con el comisariado ejidal de Oriente Pepa de reforzar esa represa. Ya está nuestra gente ahorita, hoy mismo, trabajando en ampliar esa retención, ¿no? Esto, bueno, nos conviene a nosotros para, esperamos que, bueno, nosotros garantizamos que esto no vuelva a suceder, pero la naturaleza a veces no nos gana, ¿no? Esta represita sirve como medida preventiva, ¿no? Aunque nosotros ya hicimos la correctiva dentro del relleno sanitario. Entonces, aclaramos, ¿no es fuga de exiliados? ¿Es líquido orgánico? Líquido orgánico de una de las fosas de rastro municipal, bueno, del área donde depositamos los desechos de rastro municipal. De hecho, el día miércoles, comisariados ejidales se dieron cita precisamente para hacer un reclamo, ¿no? ¿Cuál fue el arreglo en sí? Bueno, que les garanticemos que esto no vuelva a suceder, que les apoyemos con lo que nos pidieron de reparar y arreglar, ampliar esta represita que tienen. Y, bueno, el compromiso es estar en contacto con el comisariado general de Gabriel Tepepan, que es el vecino aquí junto a nosotros. Y estar monitoreando, bueno, nosotros nos comprometimos a estar monitoreando diariamente la barranca, ¿no? Que estos líquidos no vuelvan a fluir hacia allá. Estamos haciendo las obras correspondientes para garantizar eso. ¿Cuándo terminan de quitar este líquido? Hoy mismo, hoy mismo con las pipas se están extrayendo, tenemos las pipas de capacidad de 10.000 litros cada una. Hoy acabamos de retirar este líquido. Ok, aparte de Gabriel Tepepan, ¿cuál otra comunidad o equido se vio afectado? ¿Solo Gabriel Tepepan? Bueno, se vieron alarmados todos los que están a aguas hacia abajo. Es comprensible porque ellos tienen antecedentes cuando esto no funcionaba como un relleno sanitario. Sí les contaminaban sus mantos, sus canales de riego. Afortunadamente las cosas se están haciendo de otra forma a raíz de que la empresa llegó. Y ellos mismos lo reconocen, ¿no? Que ya llevamos años que no había esta situación. Si no, en cambio fue una contingencia e inmediatamente la resolvimos. Ok, entonces tengo entendido también que llegó el regidor Javier Mercado Carvajal para ver qué estaba pasando con esa situación alarmante. ¿Cuál fue el arreglo que se llevó con él? Bueno, él vino a intervenir como autoridad, como regidor que es de la agropecuaria. Vino ahí un poquito de intermediario. Y también viene como él lo menciona, como es un cultivo más, tiene cultivos más, también se dedica al cultivo. Y también se había preocupado. Bueno, obviamente siempre con su apoyo para ambas partes, ¿no? Para que esto hubiera comunicación. Si no, yo lo reitero, digo, esto ya no es como antes. Bueno, yo los garantizo con la administración siempre ver el diálogo, ¿no? Sobre todo. Ok, entonces vemos que el relleno sanitario realmente está trabajando y no se vio una fuga realmente, como se había dicho, de lixiviaros. Así es, te lo repito, es una fuga de líquido orgánico del área donde se depositan los desechos de los rastros municipales. Y aprovechando la visita del regidor, le comentamos que en su momento, hace tres años, el municipio se comprometió a buscar dónde depositar esos residuos de rastro. Hasta la fecha y tal vez por circunstancias de falta de recursos no lo han hecho, nosotros seguimos recibiendo esos residuos, ¿no? ¿Cuánto hacienda la cantidad de depósitos de residuos? Te digo, es variable, te digo, lo hicimos del rastro municipal y de de particular, pero, te digo, es un trato especial que se le da, ¿no? Hay que echarle mucha tierra a esos residuos porque rápidamente se convierten en líquidos. Y exalecal, y es una fuerte inversión para nosotros tratar esos residuos y más que no estamos cobrando, cobramos muy poco, ¿no? Por recibir esos residuos. Pero sin el cambio, ahorita nos ha ocasionado en esta contingencia con las lluvias, permió las lluvias en esa celda clausurada, pero, digo, ya hicimos los contenedores para que no vuelva a suceder. Y ya hicimos, bueno, el pedido, la compra no llega a la próxima, nada más, nueva membrana para garantizar, no más que nada, ha elegido que esto no se vuelva a repetir. Ok, así mismo también hay que recordar que el Ayuntamiento de Cuautla tiene una deuda de 6 millones de pesos, ¿no? Bueno, por ahí tenemos, en enero tuvimos una mesa de negociación, todavía no hemos concluido las negociaciones por parte de la empresa, por parte del Ayuntamiento, digo, esto sigue vigente, sin el cambio nosotros garantizamos que la entrada de la basura de Cuautla, valga la ronda, está garantizada, ¿no? Ok, ¿cuántas son las toneladas que se reciben del municipio de Cuautla, nada más? Cuautla estamos recibiendo alrededor de 200 toneladas. Y esas toneladas reciben todavía un descuento de Cuautla, ¿no? Bueno, la facturación, no puedo decir en el cobro, porque no tenemos el cobro como tal, pero sí le estamos facturando con un 70% de descuento, ¿no? A pesar de ese descuento, ¿no ha cumplido con el pago correspondiente del Ayuntamiento de Cuautla? Sí, no ha habido pagos, digo, les recuerdo que en enero tuvimos una circunstancia ahí de clausura, tuvimos una mesa de diálogo, donde el Ayuntamiento acordó la apertura del relleno, nosotros acordamos que volvieron a ingresar su basura y asentar las cuentas, ¿no? Nosotros, bueno, día con día llevamos la cuenta, pero bueno, sabemos que hay falta de recursos, que el Ayuntamiento no tiene recursos, esperemos que se regularice esa situación para que estemos ya en situaciones, ambos, de cumplir nuestros compromisos. Independientemente de la falta de recursos en el Ayuntamiento de Cuautla, ¿se ha dado un arreglo con el presidente municipal o con alguien para que ya se salga esta deuda? Pues, tío, sé que están con las mejores intenciones, el mismo presidente está con las mejores intenciones, pero la falta de los recursos, están esperando que les aprueben un refinanciamiento ahí al Ayuntamiento, digo, también nosotros, bueno, somos conscientes y estamos en espera de ello. Bueno, ok, ¿algo más que usted desea agregar? Bueno, ¿no? Ayer mismo les compartí ahí a los regidatarios y al regidor y a las autoridades que estuvieron presentes que, bueno, tenemos otro proyecto en puerta que es poner una planta de selección, que esto también nos va a garantizar que los residuos que se van a enterrar en este relleno ya meramente sean orgánicos, ¿no? Vamos a aprovechar todos los recursos que sean aprovechables. Es una planta que va a ocupar 8000 metros cuadrados y, bueno, ya tenemos la maqueta, ya tenemos los conceptos, esperemos próximamente iniciar con esta obra. Ok, para las personas o vecinos que tengan dudas de la operación del relleno sanitario y precisamente por esta causa de alarma que no fue cierto, ¿una invitación que le quiera hacer a la gente para que acuda? De hecho, como siempre, ¿no? Los he invitado al público, el relleno no oculta nada, no está cerrado al público. Cuando gusten, vienen, se registran, hacemos una visita, un recorrido. Ha venido de los comisarios que ahí estuvieron presentes, hace un mes vino el señor Paz, el comisario de Cuauhtla, ya constató y ayer también en la reunión dio fe, ¿no? De que él estaba consciente que esto ya no es como antes, ¿no? Que este relleno está funcionando mejor. Obviamente, nos hacen algunas recomendaciones y nosotros con gusto se las tomamos y procedemos. Ok, eso es todo con el gerente de relleno sanitario, Crisóforo Arroyo Valles.